Un operativo hecho por el Escuadrón Verde, se disfrazaron de Wolverine y Deadpool, dos agentes que pudieron captar, bueno, de alguna manera con el disfraz, el día de Halloween, pues no despertaron mayor sospecha, mucha gente andaba por ahí disfrazada y pudieron acercarse y llegar hasta una banda que comercializaba droga. Lo increíble es que de los cuatro capturados, dos personas ya habían cumplido condena por el delito, por el mismo delito, una había estado ocho años en prisión y la otra persona 15 años en prisión, es decir, salieron en libertad para seguir cometiendo el mismo delito. Lo importante es que a partir de esta captura se pueda también establecer los nexos porque detrás de ellos seguramente que hay una banda criminal más importante. La nota de Cristian Manchego. Imagínese vivir en Suiza y perderse. Una nueva entrega del grupo Terna en Halloween. Ya, ya está confirmado. C***, c***, full venta, bueno. A mi voz, eh, a mi voz, a mi mano. Yo ganeo. Somos los especialistas en mimetizarnos. Es día de Halloween. Se disfrazaron, comunicaron, solicitaron apoyo e ingresamos bajo la figura de flagrancia. Se acaban de encontrar una bolsa de polietileno conteniendo gran cantidad de envoltorios de papel periódico y poquete. ¿Desde cuándo vende droga? No, no estoy vendiendo nada. Somos Grupo Terna. ¿Tú crees que estamos acá por las puras? Deadpool y Wolverine es la segunda película más taquillera del año a nivel mundial. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Y su éxito inspiró a los agentes del Escuadrón Verde para mimetizarse en la noche de terror. Intervenimos. La sorpresa es el éxito. Se halló a cuatro personas en posesión de droga, de dinero producto de la venta de la droga, de balanza para el pesaje de la droga. Conteniendo pequeños envoltorios. ¿Qué es esto? No sé. ¿Esa droga que vendes? Me ha hecho la cabeza de vergüenza. Esta es la cinematográfica operación policial que puso tras las rejas a la tía Panetón. ¿Tienes antecedentes tú? Sí, sí tengo. ¿Por qué delito? Por droga. ¿Por droga? ¿Por ti? Y las brujas de la Alameda. Jueves 31 de octubre. 10 en punto de la mañana. Es la base del Escuadrón Verde situada en Cotabamba, centro de Lima. Dos agentes cualificados se preparan para una de las intervenciones más importantes del año. En el patio central, el coronel Carlos López, jefe del Escuadrón Verde, da las últimas indicaciones. Toda la gente va a salir a las calles a divertirse. También van a salir los rateros, también van a salir la gente que hace daño, los que roban, los que venden droga. Y hoy día, todo el grupo Terna, especialmente en las zonas declaradas de emergencia, tienen que estar haciendo su trabajo. Como es costumbre, vamos a también que tener que mimetizarnos, disfrazarnos. Llámanos de compañeros que nos van a acompañar. La estrategia es ser pacientes y certeros. El objetivo es desarticular la banda de la tía Panetón. Pasamos desapercibidos mientras entregamos los dulces, vemos el acto de flagrancia, inmediatamente procedemos a intervenirlos. Listo, primero intervienen los que están delante mimetizados, que son el Wolverine y el Deadpool, y luego nosotros vamos de contención. Ni bien tomamos conocimiento de alguna situación, de alguna noticia criminal, intervenimos. La sorpresa es el éxito. Con Deadpool y Wolverine a la cabeza, el grupo Terna se dirige al RIMAC. Rasta, te voy en camino, ya causa, te voy a dos cuadras, dos cuadras y pego contigo. Expertos en la mimetización, los agentes de la ley, pasan totalmente desapercibidos. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Nadie imagina que estos dos personajes de Marvel en realidad son policías. ¡Feliz Halloween! Los efectivos mimetizados se toman fotos y perfilan la zona. Hay movimiento, hay movimiento, hay movimiento en el lugar, hay bastante movimiento. Están entrando una quinta, y de la quinta están saliendo con merca en la mano, ya. Es muy probable que adentro de la quinta, que vamos a ir ahorita adentro de la quinta, hay un *** que está que vende. Vamos, ustedes ingresan, identifican, identifican quién es el que está que vende. Y lo canejan, ***, ya. Cuando de pronto reciben luz verde. Ya, ya está confirmado. ***, ***, ***, full venta, bueno. A mi voz, ¿eh? A mi voz, a mi mano. Yo ganeo. La operación comienza. ... ... Deadpool tumba la puerta. Wolverine lo secunda. El grupo Terna ingresa con prisa a esta quinta situada en la cuadra 9 del Girón Trujillo en el RIMAC. ¿A qué te dedicas? Vendo roja. ¿Desde cuándo vende roja? ¿Desde cuándo vende roja? ¿Desde cuándo vende roja? No, no estoy vendiendo nada. Somos grupo Terna. ¿Tú crees que estamos acá por las puras? Pero, señor, a mí no me han encontrado nada. A mí me han rebuscado, no me han encontrado nada. ¿Tú crees que estamos locos? ¿Cómo queremos que llevo acá? Pero esto que dice verde, ¿esto es todo lo que vende? ¿Todo lo que vende es el final? Todo el boludo. Y ahí te logramos. En el interior de la casaca se acaba de encontrar una bolsa de polietileno transparente conteniendo gran cantidad de envoltorios de papel periódico tipo que te. Vamos a proceder a abrir una manera. Se observa una sustancia pardusca, pulvarellenta, presuntivo para pasta básica de cocaína. El factor sorpresa es infalible. La tía Panetón y las brujas de la Alameda no tuvieron reacción. Yo que dedico a vender ropa. ¿A vender ropa? Sí. ¿Tienes antecedentes tú? Sí, sí tengo. ¿Por qué delito? Por droga. ¿Por droga? ¿Por ti? ¿Has estado presa? Sí. ¿Cuánto tiempo? Ocho años. ¿Y sigues en lo mismo? No, no sigues en lo mismo porque a mí no me han encontrado nada. ¿Cuándo has salido de prisión? El año pasado. Una bolsa de polietileno transparente se observa. ¿El color de ahí? El color de ahí está, en tu cara, en tu cara, ahí está, en tu cara. Conteniendo pequeños envoltorios. ¿Qué es esto? No sé. De forma cristalizada. No, no es mío, no es mío. ¿Nada de estudio? No, no es mío. Ya, está bien. Bien. Que al parecer sería cloridato de cocaína. Una caja de cartón conteniendo una balanza digital que normalmente es utilizada para pesar la droga. Los policías primero apresan a Miriam Giovanna Sigüeñas Rojas, alias Tía Panetón. Esta mujer de 42 años es, o era mejor dicho, la cabecilla de la banda. Ingresamos bajo la figura de flagrán, en el interior de este local de la cuadra 9 de Girón Trujillo, en Rimac, se halló a cuatro personas en posición de droga, de dinero producto de la venta de la droga, de balanza para el pesaje de la droga. Estas personas integraban esta banda criminal, las brujas de la Alameda. Por si acaso, por si acaso me he venido acá, aquí a la sala. Me he venido porque a mí me da la gana, por si acaso te voy diciendo ya. En su ropero y en una olla, la tía Panetón guardaba cientos de ketes de PVC y marihuana. Un dato, su apelativo no se debería a alguna característica física, sino los policías le pusieron panetón a esta señora porque vendería droga adulterada con harina a sus clientes. ¿Tienes antecedentes por droga? ¿Y qué casualidad que se te encuentre droga? Sale de la cárcel para dedicarte a lo mismo. ¿Esa droga que vendes? ¿No te queda otra cosa, pues? Te voy a echarle a la cabeza de vergüenza. En la redada también fueron detenidos María Sánchez Mazzoni, alias Viejita. Eso es mi papel, nada más que yo cargo. ¿Y todo ese dinero? Mira, acá tienes el sillo mayormente para los que venden, los que venden siempre utilizan así monedas. Siempre utilizan así monedas. No, mi amor. Oye, mamacita, ¿esa plata de qué es? De mi cuenta que recibí a mamá, papá, y yo tengo que yo vendo ya los niñuquitos. ¿Cuánto dinero tienes ahí? 3.000, 4.000 soles. 3.000, 4.000 soles, producto de la venta de la droga. No, papá, yo no vendo droga. Yo no vendo droga, papacito lindo. Que Dios me perdone, que yo no vendo droga. Que Dios te perdone, eso mismo te digo yo. No, papá, no. Que Dios te perdone. Dayana Centeno Sánchez, alias Canchita, y Giovanni de los Santos Contreras, alias Muelón. A los traficantes se les incautó casi 2.000 soles en monedas. Esta cantidad es la que mueven en merca al día. Toda la documentación correspondiente para poner a disposición de la unidad que ves investigar en este caso. Se está comunicando al Ministerio Público la detención de estas personas. Mimetizarse en Halloween es clave para el Grupo Terna. Los agentes Terna siempre nos caracterizamos por el ingenio, el ingenio y la astucia policial para poder mimetizarlos en la sociedad. El agente Terna siempre está al acecho o en un lugar donde menos uno piensa. ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Para acá! Mientras que los criminales festejan, los hombres de la ley sacan de circulación a una peligrosa banda de microtraficantes. Bueno, felicitaciones al Grupo Terna. Como se ha explicado bien en el reportaje, pues el factor sorpresa ha sido vital.